Sí, creo que son dos puntos o dos temas que se tocan en uno mismo, que es esta pelea que venimos dando por la defensa y la recuperación de nuestro sindicato. Tanto en la denuncia que venimos haciendo del fraude electoral, de la directiva de Jorge Montero y su Junta Electoral, como esta nueva información, recuerden que hace poco también, sabemos que hay varios juicios, tanto por la última conducción como por conducciones anteriores, que son responsabilidad de esas conducciones no resolverlos y sabemos que la docencia movilizada sigue defendiendo su sindicato. Entonces, a veces son dos temas que se tocan en uno, que es seguir luchando contra el fraude. Tuvimos una audiencia el lunes 26 en el Ministerio de Trabajo de Nación, que es un paso más en esta lucha y también seguir defendiendo nuestra sede como parte de defender nuestro sindicato. No se hubiese llegado a este punto si es que se hubiese cumplido, ¿no?, con los pagos correspondientes, con la rendición de cuentas correspondientes por parte de la gestión anterior, o por lo menos en lo que llegaba al punto anterior, sin saber qué va a suceder ahora, pero es consecuencia. Sí, tengamos en cuenta que en toda esta última gestión, no solo no hubo asambleas y que no haya asambleas, quiere decir que tampoco hacia los afiliados no hubo rendición de cuenta. Entonces, bueno, sobre eso también hay distintas denuncias presentadas por compañeras y compañeros, como por Mercedes Sosa. Ha habido muchísima preocupación. Y es parte, o sea, parte de... Tengamos en cuenta que son juicios que han hecho empleados del sindicato, o en el último caso también docentes que trabajaban en los jardines de sedes, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde llega el desmanejo que ha habido en todas las últimas conducciones de lo que es un gremio que tiene que estar para defender a los trabajadores y terminan teniendo que hacer juicios trabajadores por incumplimiento. Entonces, me parece importante señalar esta pelea que hay. La pelea contra el fraude está muy relacionada a poder defender, recuperar y transformar nuestro sindicato para que esté al servicio de lo que realmente tiene que estar, que es defender los intereses de la docencia frente a la situación de ajuste que vivimos todos los días, tanto hacia los trabajadores docentes como hacia la comunidad educativa y la educación de conjunto. Bien, con respecto a la reunión que mantuvieron, ¿no? Con referentes del Ministerio de Trabajo de Nación, estaban en espera también de ver qué finalmente se decide, qué hay novedades ahí. Sí, en primer lugar señalar, como hemos señalado en distintos comunicados, que si logramos que nos reciban en Buenos Aires, es producto de la lucha que venimos dando, que ya, como decimos nosotros, excedió las fronteras de Jujuy y tiene apoyos en todo el país. Eso me parece muy importante señalarlo. Por la audiencia en sí, nosotros volvimos a dejar en claro todas las denuncias que venimos haciendo y las, bueno, que están, digamos, sintetizadas en el pedido de impugnación, que está muy bien fundamentado. Y también dejando en claro la voluntad que hubo, tanto de las listas opositoras, como en este caso la última presentación de la Bordó, junto con compañeros y compañeras de la lista morena. Bueno, la delegación que viajamos, fuimos Mercedes Sosa, María Elena Tejerina de la lista morena, bueno, y mi misma persona. Hemos ido a la comitiva que representó a la docencia Jujenia. Hemos dejado en claro siempre la voluntad que hubo por parte de los sectores de la oposición de participar, como también del conjunto de la docencia, reivindicando lo legítimo que para nosotros fue la elección del 10 de agosto, con más de 1.700 docentes. ¿Qué nos dijeron? Que se comprometían o que quedaron en que le iban a dar corrimiento de vista a nuestra impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Que la Junta Electoral, el señor Montero, tiene que contestar en el plazo de 10 días y una vez, si contestan o no, eso está en su derecho, el Ministerio tiene que resolver sobre la impugnación que nosotros presentamos y volvieron a plantear claramente que no hay certificación de autoridad hoy de Jorge Montero. ¿Cuándo se vence el plazo? Mirá, son 10 días hábiles del transcurso de la presentación que tendrían que haberla hecho en estos días, que nos tienen que definir si ya dieron corrimiento de vista, así que estamos estimando de 10, 15 días. Lo importante es que volvimos a hacer reuniones tanto por el tema del remate como por el tema del fraude. Bueno, se va a seguir haciendo actividades de las escuelas, visibilización. Mañana hay un abrazo y asamblea a la sede gremial a las 10 de la mañana acá en San Salvador. O sea que sigue activa todo un sector de la docencia y muy preocupado por este tema. Y también, bueno, apoyando, porque quiero dejar algo muy importante, que ya más de 500 docentes jujeños en pocos días firmaron el petitorio que estamos impulsando contra el fraude. Y también tenemos un apoyo importante y solidaridad de sindicatos de todo el país. A Demis de Capital, a Zafé de Rosario, a TEN de Neuquén, a Suteba Tigre, a Bavia Blanca, digamos. Hay más de 250 delegados y referentes de todo el país que han solidarizado con la lucha contra el fraude. ¡Gracias!